Ahí en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, bueno, se congratuló de que se detuvo a Tarín, Antonio Tarín, ¿no? Este diputado que estaba esperando a que le dieran fuero para no ser detenido, sin embargo, ya el día de ayer lo detuvieron. La información la tiene Diego Rivero. El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, saludó la detención de Antonio Tarín García, diputado suplente y quien fuera colaborador del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Mediante un comunicado, Zambrano Grijalva calificó como una buena noticia la detención de Antonio Tarín por corrupción comprobada, atendiendo a una orden de aprehensión de un juez de Chihuahua. Tarín García, quien fue arrestado ayer domingo en la Ciudad de México, es el suplente del diputado Carlos Hermosillo, quien falleciera en marzo pasado en un accidente automovilístico. Jesús Zambrano reiteró que el PRD mantiene firme su convicción de desaparecer el fuero constitucional, ya que es un amparo con el cual los delincuentes se cubren y propicia la impunidad. El vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano, dijo que falta desaforar al diputado veracruzano Tarek Abdalá, quien se desempeñó como tesorero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de desvío de recursos en perjuicio del erario en dicha entidad. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando... Sin dudas, el tema de la corrupción sigue siendo mediático. No se ha resuelto nada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en contra de la aprobación de las nuevas leyes que evitarían el que siga proliferando este tipo de actitudes en los funcionarios públicos. El hecho de que se dé total impunidad a estos funcionarios cuando cometen delitos ha puesto en un predicamento al país todo. La detención de Tarín pone el dedo en la llaga. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas...